¿Cómo estáis? Bueno, retomemos los clásicos. Siempre es bueno volver la vista atrás y encontrarnos con un texto como este de Juan de Lencina que se llama No te tardes que me muero que se convirtió en una canción bastante conocida hace ya un montón de años, cantada por Amancio Prada, un cantautor español. Ahí os dejo No te tardes que me muero de Juan de Lencina y aquí seguimos atendiendo a vuestras peticiones. Ya sabéis estamos a la espera de que mandéis vuestras peticiones para grabarlas y colgarlas en este canal que compartimos todos. Un abrazo grande. No te tardes que me muero carcelero. No te tardes que me muero. Apresura tu venida porque no pierda la vida. Que la fe no está perdida carcelero. No te tardes que me muero. Bien sabes que la tardanza trae gran desconfianza. Ven y cumple mi esperanza carcelero. No te tardes que me muero. Sácame de esta cadena que recibo muy gran pena pues tu tardar. Pues tu tardar me condena. Carcelero. No te tardes que me muero. La primera vez que me viste sin vencerte me venciste. Suéltame. Pues me prendiste carcelero. No te tardes que me muero. La llave para soltarme ha de ser galardonarme proponiendo no olvidarme. Carcelero. No te tardes que me muero. Y siempre cuanto vivieres haré lo que tú quisieres si merced hacerme quieres. Carcelero. No te tardes que me muero. Gracias.